En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RASD, donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdelazid. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los Acuerdos de Madrid, Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sahara Occidental. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1966, para demostrar con nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no sólo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya sólo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios, como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El frente poliario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Vuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Gracias. 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 Gracias.